¿Qué es el documental de Morelia? Lo van en función de cuestiones electorales o de cuestiones que no satisfacen las verdaderas necesidades de la población, que al final de cuentas es el comer, el vestir, el poder tener un trabajo digno. Nosotros, entre otras cosas, lo que mostramos es que la problemática que se vive en las tenencias en el municipio de Morelia no es más que una muestra de lo que se vive a nivel nacional. Y por ejemplo, también nos remitimos un poco a algunos teóricos que dicen que finalmente han existido revoluciones o movimientos sociales, pero que grosso modo la situación de la gente sigue siendo la misma. Entonces esto lo vemos en las tenencias. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a hijos de revolucionarios de la Revolución Mexicana, que ahorita son campesinos, que son artesanos y que viven en condiciones de pobreza extrema. Y entonces es un tanto también el reflexionar, invita yo creo el documental a reflexionar sobre nuestra realidad, que nuestra realidad histórica, por ejemplo, no nos la enseñan los libros oficiales. Este documental trata, son entrevistas, simples entrevistas a la gente, en las que más allá de utilizar terminología política, económica o social, se cuentan realidades que sería difícil para nosotros en el entorno urbano entender, porque estamos alejados de ese contexto. O sea, nosotros simplemente tratamos de mostrar que en la vida cotidiana es donde se sufren la mala toma de decisiones que se dan por parte del gobierno. Y que también que se den cuenta de que la gente con el documental no es gente ignorante, como muchas veces se trata de ver a uno. Por ejemplo, en el documental le entrevistamos a mucha gente que no tienen estudios, pero que se dan cuenta de la realidad en la que viven y que tienen una visión crítica y que ya no creen en la clase política. Entonces yo creo que también sería un momento para que ellos quizás reflexionen de una vez por todas y se digan, bueno, si quiero hacer política entonces es porque voy a hacer cosas que lleven a mi país a algún lado, porque me lleven a mí como persona, porque lleven a mi grupo, a mi color. Es una cuestión que va más allá, es una cuestión en la que se produce lo superfluo y las decisiones se toman en función de lo superfluo, no de lo necesario. Los políticos en general toman las decisiones no en función de las necesidades de la gente, sino en función de cuestiones electorales. Lo que nosotros queremos mostrar en el documental es más que terminología política o cuestiones económicas o de partido o de cuestiones teóricas, queremos mostrar una realidad, no una realidad que no se cuenta, una realidad que solo las personas que lo viven se la pueden contar.